¿Está usted pensando en comprar casa y quiere saber qué va a suceder con las tasas de interés en lo que queda del año? Tal vez está esperando a que bajen las tasas o no ha comprado aún porque le siente que están muy altas y quiere realmente saber, bueno, ¿compro o no compro casa? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Van a bajar o van a subir las tasas de interés? Pues este video le va a dar un norte real de lo que está sucediendo con las tasas de interés, cómo estaban, cómo están y qué se espera que esté en los siguientes seis meses o un año. Así que me gustaría que fuéramos directamente a ver un par de gráficas que tengo para ustedes que me parecen supremamente interesantes y vamos a ver la primera gráfica. La primera gráfica vamos a ver cómo se comportaban las tasas hipotecarias, cómo estaban portándose en el 2018, que llegaron, estábamos más o menos antes de la pandemia, estábamos entre un 4 y un 5%, 4.7, todo el 2018, 2019. De ahí en adelante arrancamos ya lo que viene entrando la pandemia, que fue el 2020, 2021, en donde llegamos a límites históricos hasta el 2.5, 2.7% al año. La verdad, eso es histórico, son las tasas que definitivamente no podemos volver a esperar por ahora, por un muy buen tiempo, así que usted está esperando que vuelvan a ese momento, no va a suceder. Y también vamos a encontrar cómo empieza a partir ya del 2020, desde el 2021 al 2022, 2023, a escalar, a escalar, a subir las tasas de interés. Todo esto debido a la inflación que se disparó, a la situación económica a nivel mundial, las guerras, todo lo que ha sucedido ahorita, la guerra de Ucrania, todo esto ha hecho que afecte nuestros intereses de las casas y es algo que le está afectando a usted también. Entonces, se fue hasta arriba, en donde en el 2023 llegamos casi a tasas del 8% anual. Eso afectó obviamente el mercado, el mercado se puso más lento, los compradores se detuvieron, los precios de las casas a mitad de año bajaron un poco, eso sí sucedió, pero gracias a Dios ya este año estamos empezando a recuperar y hemos visto cómo ya a este momento estamos en tasas del 6.86 más o menos, ya estamos bajando el 7% con miras, vuelvo y les digo a seguir, a seguir hacia abajo, con miras hacia, a seguir a futuro. Se espera que a lo largo de los siguientes tres quarters, o sea, cada tres meses, vamos a encontrar cómo puede ir bajando del 6.8 al 6.6, al 6.4, incluso al 6.3, es que es lo que se espera que esté dentro de un año, 6.3, 6.5, por ahí, pero eso es lo que estamos esperando y eso es lo que nos dicen, como lo muestran en este cuadro también, pues algunas de las mayores entidades más serias en todo lo que manejan las tasas de interés, tenemos a Fannie Mae, el MBA, tenemos la Asociación Nacional de Realtors, la cual nos dice que en los siguientes quarters va a pasar lo siguiente, o sea, es ahorita terminando, empezando, terminando, perdóname, el 2024, vamos a estar cerrando con 6.83 las tasas de interés, al finalizar el año vamos a tener un 6.67, al empezar el 2025 vas a poder ver tasas del 6.5 y dicen que de pronto a mitad de año, al siguiente año, vamos a estar en 6.4. Esto es lo que se espera de las tasas de interés, es lo que podemos ver y realmente es algo que dicen los expertos, no lo estamos diciendo nosotros ni lo estoy sugiriendo yo, pero sí es algo que lo están viendo. Ahora, también quiero que veamos en este último cuadro que viene aquí, que es, dice, ¿cuándo recortará la Reserva Federal los fondos? ¿Cuándo empieza a bajar? Y muchas de las entidades que tenemos acá, que son entidades muy serias, donde vemos a JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Fannie Mae, algunos dicen que en septiembre, la gran mayoría dice que empiezan las tasas de interés a bajar en septiembre, algunos más como es, bueno, el Banco Chase dice que en noviembre, Bank of America dice que en diciembre y unas pocas dicen que en el 2025, pero como pueden ver, la gran mayoría empiezan a dar factor positivo de que la tasa posiblemente se va a bajar a partir de septiembre, puede que a partir de septiembre empecemos a ver cambios, obviamente positivos, que mejoren un poco la tasa, pero como les digo, no vamos a esperar a que baje al 5, al 4, al 3%, no, va a ser un cambio gradual, va a ser un cambio que digamos que llegáramos a bajar, sería un 6.4, lo que se espera de aquí a un año, así que si usted está pensando en comprar casa, evalúe bien esto, porque realmente el cambio no va a ser mucho, y si va a pagar un año más de renta por ahorrarse un punto 4 en su tasa de interés, yo pienso que es bueno que tome acción ya, que lo haga ahorita mismo, ya estamos saliendo de la temporada de verano, es algo que le va a ayudar a que el mercado se ponga un poco más lento, podemos acceder a mejores ofertas, al inventario que está ahorita en este momento muy bueno, el inventario de casas nuevas está genial, también de casas usadas, obviamente no es que haya mucho en tu inventario, eso es algo que voy a hablar en otro video, el inventario no está muy alto, pero de una u otra manera le va a ayudar a que el comprador en este momento tenga el poder para poder tomar y encontrar las casas que necesita, entonces el comprador toma ventaja de esto, como te digo, de una u otra manera el hecho, yo siempre digo, el hecho que estén los intereses un poco altos, lo hace que usted tenga ventaja de poder acceder a buenas negociaciones, ¿qué pasaría si las tasas de interés están al 3%, usted tendría que estar pagando las casas 20 mil o 30 mil dólares arriba? Ahorita usted puede someter una oferta, pedir ayuda de gasto de cierre, escoger la casa que usted quiere y ya después de una u otra manera en dos años va a refinanciar, llega a sus casas de 4.5 o 5% y ya tiene una ganancia en su casa, ya ha dejado de pagar renta por casi dos años, ya no está haciendo un gasto, está haciendo una inversión que es el mejor escenario para usted. Bueno, mi gente, pues no siendo más, los dejo con este video súper importante acerca de lo que va a pasar con las tasas de interés, lo que usted debe saber realmente de fuentes serias, de fuentes, como les digo, un Fannie Mae, un MBA, de entidades como los bancos que estamos viendo, que realmente pronostican lo que va a suceder. Pues con eso los dejo, es lo que está sucediendo, como les digo, no quiero ser súper hiper mega positivo, súper hiper mega negativo, la realidad es la realidad, me gusta informarles y que ustedes sepan, educarlos de la manera que ustedes sepan realmente qué está sucediendo con el mercado. ¿Ok? Pues no siendo más, los veo en un próximo video. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y compartan este video con sus amigos y familiares que están pensando en comprar casa. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Gracias.